Con una focal de 15 milímetros, con una apertura f1.4 y una calidad de construcción, bueno, súper alta, estamos ante uno de esos objetivos que nada más sujetarlo en la mano te da la sensación de que es algo muy especial. Sigma está a un ritmo imparable en cuanto a lanzamientos de nuevos objetivos y este en particular es una de las dos últimas propuestas más interesantes de la marca. Lógicamente no es un objetivo económico, al igual que ocurría con aquel 500 milímetros del cual tienes un vídeo también por aquí en el canal de camaradería. Pero este 15 milímetros es uno de esos objetivos que los aficionados de la astrofotografía valorarán de forma muy especial porque se trata de un ojo de pez con un campo de visión de 180 grados, con una apertura f1.4 y con una calidad de imagen muy alta. Lógicamente sacarle el máximo partido a esta lente no es sencillo pero quien se dedique a este tipo de fotografía donde requiere que la nitidez, que la claridad, que la calidad de imagen sea la máxima en todo el área van a encontrar un gran aliado. Pero si te parece vamos a ver cómo es. Empezando, a nivel de construcción es un objetivo de la serie ART, eso significa que cuenta con lo mejor a nivel de calidad de materiales para resistir a situaciones adversas, de modo que está sellado contra el polvo y contra el agua. Es un objetivo muy pesado, eso se nota desde el primer momento en que lo sujetas y tiene esta clásica ya zapata que nos permite colocarla en el trípode para que la cámara no esté soportando, la bayoneta no esté soportando todo el peso del objetivo. Así que, bueno, esto de aquí también se puede soltar y mover como queramos y en definitiva, nada que no sepamos de otras propuestas similares de la marca. A nivel de controles tenemos un anillo para modificar la apertura, el anillo de enfoque lógicamente y diferentes botones e interruptores para activar el modo de enfoque manual, el automático, bloquearlo, etc. Como digo, es un objetivo de gama alta, un objetivo que tiene un precio de 2.129 y que está disponible tanto para la montura E de Sony como la montura L. Es un objetivo para cámaras con sensor full frame y te voy a mostrar una serie de fotografías que he podido capturar con él. Lógicamente no es el escenario ideal, no son las fotografías que más partido le van a sacar a este tipo de objetivo que, como decía al principio, está pensado para la astrofotografía. Pero sí que pueden servir para darte buena idea de qué es lo que se puede conseguir y sobre todo de cuál es la calidad de imagen. Una calidad de imagen que ya te digo que es bastante alta incluso en su máxima apertura tanto en el centro como en los bordes. Bueno, pues como has visto, estos son los resultados y esto es lo que te ofrece este particular objetivo de Sigma. Una propuesta muy pensada a un público muy determinado pero que seguro que le puede sacar muchísimo partido y que supone pues uno de los, bueno, de los objetivos que en principio quieren convertirse en toda una referencia en todo esto de la astrofotografía. Así que nada, abajo como siempre tienes un enlace a la página web de Camaralia donde tienes más información acerca del objetivo y para cualquier duda pues te pones en contacto y te ayudamos. Incluso si lo quieres financiar que ya sabes que hay diferentes formas de pago para que te puedas hacer con él de una forma mucho más cómoda para tu bolsillo. Nos vemos en el siguiente vídeo.